Hola, soy Gustavo D'Alzazo y junto a Claro te quiero invitar hoy a partir de las 20-30 horas en vivo por Instagram, arroba Everton Vina, a una charla, una charla relajada, entretenida, dinámica donde contaremos anécdotas, vivencias, experiencias en todos estos años que llevo acá en Everton de Viña del Mar. Así que a toda la familia de Evertoniana, a todos los amantes del fútbol, a mis seguidores te espero hoy a partir de las 20-30 horas. No me falles. ¡Chau!